Hoy realizaremos una rica y deliciosa chicha de pasta. En algunos casos hay personas que hacen la chicha de arroz, pero en este caso la vamos a hacer de pasta. Cualquier tipo de pasta, sea corta, sea larga, en este caso vamos a utilizar es pasta larga. Vamos a utilizar es pasta larga. También pudiéramos utilizar la pasta corta. Vamos a utilizar leche líquida. Si usted no tiene leche líquida, pero tiene leche en polvo, también puede sustituir la leche líquida por la leche en polvo. Azúcar, leche condensada. Si usted no tiene leche condensada, no es un ingrediente que tiene que ser estrictamente necesario. Porque recuerde que la leche condensada se hace con leche y con azúcar. Entonces una vez esos dos ingredientes estén unidos, sabe igual a la leche condensada. Y la chicha va a quedar deliciosa tanto con leche en polvo como con leche líquida. Canela es a su preferencia. Hay personas que no le gustan las canelas, no se le echa canela. Y la vainilla, igual a su preferencia. Si usted le gusta la vainilla, la eche. Y si no le gusta la vainilla, no la eche. Manos a la obra. Una vez el agua esté hirviendo, lo que vamos a hacer es que vamos a meter las espaguetis en el agua hervida. Si en el modo de uso de la pasta dice tres minutos, usted la deja tres minutos más. Necesitamos que la pasta quede bien, bien hecha. O sea, como una pasta pasada. No que esté al dente, porque no necesitamos una pasta al dente, sino una pasta que esté hecha. Esta es la textura que debe tener la pasta pasada. Vamos a esperar ahora que se enfríen unos 15 a 20 minutos para poder entonces procesar en la licuadora. Ahora nos vamos con el proceso de licuar la pasta con los demás ingredientes. Recuerden que la vamos a hacer por partes porque la pasta es espesa mucho. Entonces vamos a también tener que ayudar la licuadora. Echamos la leche, el azúcar, la vainilla. ¿Por qué estoy haciéndolo por partes? Porque vamos a hacer diferentes tipos de porciones. Entonces lo voy haciendo poco a poco. Aquí sacamos la primera porción, aún es base más grande. Recuerden que hay que tener mucha, mucha paciencia. Porque hay que estarle dando poco a poco a la licuadora. Hay que ayudar a la licuadora. De la licuadora. Hacemos lo mismo. Metemos la pasta. En los casos de que usted vaya a usar leche en polvo, entonces usted debe dejar un poquito el agua de la pasta. Debe dejar un poquito en la pasta agua para utilizar el agua de la pasta en vez de la leche porque está utilizando leche en polvo. Añadimos la leche de nuevo, canela, vainilla, azúcar, un poquito de leche condensada y volvemos a encender. Vamos a sacar la segunda tanda. Ya es realizado con estas dos tandas. Vamos a la tercera tanda. Echamos la pasta. Y esta es la tercera porción que hemos licuado, ¿verdad? Y la echamos ahí en el envase. Si ustedes ven que amerita otra licuada, ustedes vienen y la vuelven a licuar. Recuerden que si tienen una buena licuadora lo hacen rápido. Si no, hay que darle poco a poco. Dejen un poquito de leche condensada y de canela para lo de la decoración. Para montar y para decorar esta bebida deliciosa, usted se la puede tomar como usted quiera. En este caso yo la voy a servir en una copa. También usted la puede servir en un vaso como a usted le guste. A mí me gusta con bastante hielo. Por eso es que yo la dejo espesa. Porque la consumo con mucho hielo. Si a usted no le gusta el hielo, usted la deja menos espesa. Y la hace azul. Recuerde eso siempre. Yo le doy solo los tips para que usted realice la cita. Y usted vea que es fácil y accesible de hacer todos los ingredientes que yo le doy. Porque está espesa, por lo mismo. Aquí le estoy notificando. Y en este momento cuando usted le echa la canela por arriba. Si usted quiere le echar leche condensada. Si usted quiere no le echar leche condensada. A mi gusto ya está bien de azúcar. No le voy a echar leche condensada. Recuerda suscríbete a mi canal. Dale like y dejar alguna duda en los comentarios. Te los estaré respondiendo.